¡Hello, hello niños! ¡Hello, hello! ¿Qué andan haciendo? Jacko, ¡ay qué bonitos los huesitos! ¡Hola, hola! ¡Oh, oh! Jacko… ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Jacko! ¡Jacko quiere escapar! ¡Jacko quiere escapar! Vean lo que inteligente es. Good job, Jaco. Vamos, Jaco. Tú puedes. Tú puedes, Jaco. Súbete. Súbete, Jaco. Vamos, vamos. Tú puedes, Jaco. Vamos. Vamos, Jaco. Vamos, Jaco. Vamos. Súbete, Jaco. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien, Jaco. Lo lograste. Good boy. Good boy, Jaco. Muy bien. Vamos, Vicky. Súbete. Baila, 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 Jaco. Baila, Jaco. Baila. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ok, vamos a ayudar a esta gordita. Ay, qué hermosos. Baila, 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 baila. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Baila, baila, baila. Mmm, Victoria. ¿Qué están haciendo? Ay, qué hermosos. Ay, qué hermosos. Ay, Victoria. No puedes romper eso. No, 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 señorita. No, no, no. No, no, no. Ah, ah, ah. Pau, pau. Ay, qué bonita, Lorita. Ay, qué hermosa, Lorita. Qué hermosa. Victoria. Ay, qué bonitos Loritos. Ay, qué hermosos. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. A ver. ¿Dónde anda? Lo saqué porque estoy limpiando su jaula, cambiándole su agua porque ya es noche. Victoria, cuidado. Claro, ustedes saben que todas las noches antes de irnos a dormir, siempre los limpiamos y, bueno, le cambiamos el papel, le cambiamos su agua, checamos su comida para que mañana, en la mañanita, no tengamos atrasos y no me vaya pensando, oh, la comida de Vicky. Ay, oh, no, Victoria, ¿quién está hablando de dejarla sola? Vicky nunca está sola, nunca. Victoria, hermosa. Chaco, baila, Chaco, baila, Chaco, baila. Bueno, mis Chaco Lovers, gracias por estar aquí en este pequeño video. Que no sé ni de qué se trató, pero, bueno, yo estaba aquí y, bueno, también, sí, es el punto. A motivarlos que todos los días limpies la jaula de tu lorito, que todos los días le cambies su agua. Por favor. A veces me mandan ustedes fotografías de sus loritos y me da una tristeza cuando miro en las jaulas cómo están de sucia la parte de abajo. Acuérdate que es que él, cuando siente hambre y ya se aburrió de las semillas que tiene arriba, va a ir ahí abajo a buscar algo nuevo y ahí abajo solo hay suciedad. Entonces es ahí donde él puede comer algo que lo va a enfermar y luego tú me vas a escribir diciéndome, Mi lorito era joven y se murió y no sé por qué. Sí, ¿sabes por qué? Porque no seguiste las indicaciones. Bueno, espero y este video les haya gustado. Y no olviden dejarnos su dedito arriba, su comentario y, por supuesto, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita para que tú también formes parte de los Chaco Lovers. Vicky, diles bye, bye. Y si la ven calladita es porque ya son nueve cuarenta y esta es la hora que ella ya tiene que estar dormida, ya colocada. Pero yo estoy tarde, terminé tarde de limpiarle su saula. Así que por eso ellos están calladitos. Bueno, ella está calladita. Victoria, bye, 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 bye. Bye, 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 bye Gracias por ver el video.